Bienvenidos, y preparen sus oráculos el día de hoy. Acá traje dos de los míos, porque hoy vamos a aprender a canalizar con oráculos. Imagino que muchos de ustedes tienen su oráculo, si no tienen, les recomiendo que se vayan a comprar un oráculo. Porque hoy nos acompañará Alex, de Alex Canaliza, para aprender a utilizar nuestros oráculos como modo de canalización. Porque se puede canalizar a través de los oráculos, entonces quiero que aprendamos ese cómo. Bienvenidos y bienvenidas aquí a Despertando con Gonzalo. Un placer que estén acompañándonos. Espero que el video de hoy les aporte y les ayude mucho. Alex Canaliza será nuestro invitado. Recuerden que pueden hacer su magia ustedes también, compartiendo este video, suscribiéndose a nuestro canal, comentando, dejando un me gusta y más. ¿Cómo están? ¿Cómo andan por ahí? ¿Con ganas de aprender a canalizar? ¿Algunos ya lo están haciendo a través de oráculos? Cuéntenme. Bueno, y vamos ya directo entonces con nuestro querido Alex. Déjenle ahí sus felicidades también. A ver, a ver. Yo tengo mi oráculo en mano ya, porque dije, bueno, me voy a preparar para esto. ¡Buenas! 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 ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Mira, cuando abrí el oráculo ya tenía un mensaje dado vuelta. Se ve que la última vez que tuve la tirada me lo dejé dado vuelta. A ver, ¿qué dice? Porque no le alcancé, como está volteado. Dice, estamos juntos en los sueños. ¡Qué bonito mensaje! Algo así, a ver si lo traduje bien. Si alguien sabe de mí, mejor que yo. Bueno, porque este es en inglés. ¿Cómo estás, Alex? ¡Bienvenido! Bien, fíjate, me leíste la mente. Tú eres un excelente canalizador y brujo. Porque resulta que dije, ojalá, y se me lo iba a decirte, que trajeras como algún oráculo. Y qué bueno que trajiste. Veo que traías el de Gris y Nava, ¿no? También. Pero este es el que me regalaste vos. Ah, sí. Allá. Sí, por supuesto. Y después tengo el otro, que es de Gris y que este está en español, que también está bueno. Bueno, ¿con cuál me quedo? Con el de Gris y, ¿te parece? Dale, dale. Que está en español, así no nos enrollamos con el idioma. Sí. Bueno. Amigos, a ver. Ustedes, si no tienen oráculos, ya les dije. Adquieran uno. Porque es una herramienta muy importante, ¿no? Por ahí no sean como Alex, que Alex en su casa tiene una cantidad terrible. Pero con uno está bien. Sí, sí, sí. No sean obsesivos como yo. Pero bueno, la verdad es que son muy bonitos. Son tremendamente bonitos. Bueno, Alex, perdón. Empecemos, dale. Excelente. Muchas gracias, Gonzalo. Primero por la invitación. Muchas gracias por las felicitaciones. También muchas gracias a todos los que me escribieron. Bueno, este, y bueno, yo traigo tarot, pero ¿por qué? Con una razón, ¿no? Y me encanta que tú hayas traído el oráculo. A diferencia de los oráculos que son interpretaciones y canalizaciones profundas de, pues, de la persona que lo está creando, ¿no? La canalización va desde el mensaje, ¿no? Hasta la parte de, pues, esta parte del arte, ¿no? Que se está creando. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí. Ah, excelente. Esto lo comento porque así como, por ejemplo, muchos libros, ¿no? Incluso mensajes que vemos en la calle se pueden convertir como nuestro propio oráculo. Yo hablo mucho de, haz al mundo tu propio oráculo, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros compramos un oráculo o tenemos un tarot, vienen algunos que traen algunos textos, traen, si no traen textos, traen al menos imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa de este lado, tú como canalizador? Pues que normalmente estamos como cosas físicas, ¿no? Sobre los estímulos físicos. Pero es bien cierto que podemos tener como esa energía sobre los sutil. Has escuchado y hemos escuchado todos que hablan de todo mundo podemos ser canal, ¿no? Todo mundo podemos ser medios y demás. El tema es que algo que me gusta explicarle a la gente porque esto es bien necesario, que es canalizar, ¿no? Responder a los estímulos, tanto físicos como la parte de los estímulos sutiles, ¿no? Porque muchas veces cuando yo me encuentro como canalizando, Ay, perdón, que me suba otros que hacen muchísimo calor acá. El tema es que cuando nosotros estamos respondiendo a estímulos físicos que, por ejemplo, ustedes han visto que de pronto desorbito los ojos, estoy como viendo cosas acá. ¿Por qué? Porque de pronto el mensaje llega como canalizado y estoy tratando de bloquear como los estímulos físicos. Sin embargo, hay momentos en los que lo que nacen es como poner atención en una imagen, ¿no? En algo que está como físico y eso se convierte en parte del mensaje. Tu propio cuerpo, tu propia mente, tu propia piel, tu propia respiración, los olores, el gusto y demás se puede convertir en parte del mensaje. El tema es que, pero obvio, si no hay un estímulo físico que te lo haga como, pues, activar, difícilmente lo vas a poder hacer. ¿Qué es lo que nos enseña de pronto la sociedad? Y muchas cosas, ¿no? A tenerle como mucho miedo, mucho miedo a responder estos estímulos que no obedecen a un contacto con lo físico, ¿no? Ejemplo, sientes como alguna brisa de aire o sientes el bajón de la temperatura y automáticamente ya enloqueces y dices, güey, aquí está pasando algo. En el mejor de los casos no te ha pasado como algo tan agresivo, por llamarle así, por ponerle un ejemplo, pero que se te mueva, por ejemplo, un vaso, eso ya dirías, güey, esta casa está completamente embrujada y vamos a correr, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros vamos como acumulando un montón de experiencias que nos bloquean todas las sensaciones respecto a lo que no es físico, ¿no? Nos enseñan a tenerle miedo y también nos enseñan a no responder a nuestras necesidades, a no escuchar a nuestro canal, a no escuchar a nuestro cuerpo. ¿Cuántas veces por el tema de vivencias te dicen no sientas, no llores, no expreses y demás? Y te voy a platicar y les voy a platicar desde mi experiencia. Muchas de las cosas de las canalizaciones que yo hago es a través de mi propio cuerpo. Entonces, ¿me duele el codo, no? Que paso de un momento de que no me dolía el codo, que por sí ni me duele el codo, pero me duele el codo, ¿no? O de pronto reacciones en la garganta o reacciones en el pecho o un sonido o un sabor o un algo que no está como presente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago como canal? Lo que sucede es que empiezo como a ser más sensible y algo que me pasa muy seguido es que, por ejemplo, como que el oído se agudiza más, en mi caso, pero no tiene que ser el caso de los demás. Y entonces cualquier ruidito me pone como bien mal o me saca de la canalización. Ahora, los oráculos, ¿no? ¿Cómo verlo con los oráculos? Por ejemplo, si tú quieres sacar una de gris y la quieres mostrar. Sí. Párenme. Recién la estaba mezclando también. Excelente. Y antes de sacar mi carta mientras mezclo, aquí preguntaban, a ver, ¿cómo era la pregunta exacta? Si como se podía usar, bueno, otras herramientas como oráculos, que fue lo que dijiste vos, ¿no? Digo, yo tengo... Sí. Sí. Justo, les estaba explicando, qué bueno que lo comentaste, porque, por ejemplo, yo traigo tarot. El tarot trae una estructura arquetípica de muchos años, muchos años, muchos años atrás, ¿no? Y trae, a diferencia de los oráculos, trae esta estructura que, a lo largo de los años, muchas personas, muchos canalizadores han estudiado. Entonces, estos 22 arcanos, ¿no? Los mayores y los menores traen algunas definiciones del propio canal. Y, entonces, hay como una especie de guerra, porque, por ejemplo, he escuchado a un montón de gente que dice, no, es que tiene que ser tal cual de libro, de no sé qué y demás, y otros que se aferran a... Tiene que ser intuitivo. Yo estoy como en un punto medio, porque, finalmente, así como en la vida, ¿no? Todo el conocimiento humano ni siquiera va a alcanzar a describir las verdades universales, ¿no? Entonces, pero, los libros, las obras de arte, etcétera, los oráculos, el tarot, pues, te pueden dar muchísimas definiciones y conocimientos, ¿no? Entonces, no te cases como con una sola técnica, ¿no? Si quieres tú utilizar las técnicas en las que tú incrementes tu conocimiento del tarot, porque salió esta carta, por ejemplo, y en la definición del libro dice esto, está perfecto. Pero también da la oportunidad a la intuición, haz algo como neutro. Entonces, a diferencia de ello, lo que vamos a hacer es interpretarlo, ¿no? Entonces, Gonzalo, ¿nos quieres mostrar la carta? Ok. Un curso de milagros, dice. Uy, increíble. Por si no se ve. ¿Leo? ¿Quieren que lea lo que dices? Sí, 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 excelente. Porque ahí, de por sí, ya hay un mensaje canalizado, ¿no? Claro, acá hay un pequeño mensaje. Puedes estar librito como en todos los otros. Dice, un curso de milagros. Da un paso en tu crecimiento espiritual. Nuevos cursos están llegando a ti. Amplía tu percepción de esta situación. Es perfecta tal cual está ocurriendo. Estudia un curso de milagros, perdona y libera. Claro. Es que es súper bonito ese mensaje. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, y qué bueno que comentas lo del libro, porque muchos, muchos, muchos oráculos traen su propio librito. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros solamente nos quedamos con lo que dice el librito, y entonces queremos hacer estas canalizaciones, pues vas a estar dando el mismo mensaje todo el tiempo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces se vuelve limitante. Y el oráculo nunca es limitante. El tarot nunca es limitante. Puedes sacar miles y miles y miles de mensajes con esa misma carta. ¿Qué es lo que hay que poner a atención si tú quieres irle como viendo la carta? Gonzalo, no sé si, por ejemplo, te puede llamar la atención los colores. Te pueden llamar la atención alguna palabra propia del propio mensaje, no todo el texto. Te puede llamar la atención los colores. Si tú tienes conocimientos, por ejemplo, de arcángeles, que los arcángeles no es que sean colores, ¿no? Pero algunos canalizadores los hemos identificado con algunos colores. Y entonces a lo mejor el color rosa te hace relación con el arcángel chamón, ¿no? A lo mejor el color verde, que porque, por ejemplo, ese ángel tenía un montón de colores detrás, ¿no? Y entonces, por ejemplo, muchos dicen, el arcángel Metatrón tiene toda la parte del arco iris, ¿no? Completamente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una energía muy femenina en esa carta, ¿no? Y si tú te vas como al conocimiento también de ello, el curso de milagros, que no me acuerdo, sí, tú también ya has hablado del curso de milagros aquí, ¿no? Con algunos especialistas. Y que justamente hacen referencia a los mensajes del Maestro Jesús. Esa carta también habló del perdón, ¿no? Y entonces esa parte del perdón que simboliza también la transmutación, ¿no? De San Germán, del Maestro Jesús, de ponte, disponte a perdonar. Y entonces cuando tú de pronto te le quedas viendo a las cartas y que les quedas viendo, observando, observando, pero con todo el cuerpo. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace de pronto observar en la carta? El texto, las imágenes, a lo mejor te va a llegar una idea. Porque acuérdate que tu canal es la mente, el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces cuando tú lo conectas, déjate sentir lo que te llaman. Plenamente va a ser lo que es, ¿no? Muchos dirían, porque también me pasó. O sea, si se te viene una idea, ¿cuándo es tu mente y cuándo es propiamente como el mensaje? Es que, mira, así como de pronto te describía, a mí no me dolía el codo y de pronto me duele el codo, ese es como parte del mensaje. Estas reacciones como que pasas, no traías en la mente algo y de pronto se te llega un algo, pues entonces se vuelve como parte del mensaje. Lo que yo te recomiendo, de pronto para hacer estas como, acá le decimos en México, tus pininos, tus primeros como acercamientos hacia estas canalizaciones, hazlo con gente con la que le tengas como confianza, ¿no? En el que le vas a decir, oye, estoy probando, déjame ver esto, ¿no? Los ángeles son muy bondadosos y que también ahí te diría, acuérdate de a quién le llamas, ¿no? Porque eso también se vuelve importante. Cuando tú hagas una carta, por ejemplo, ahorita que tú estabas como haciendo esto, ¿no? Que yo normalmente lo que hago es a mis ángeles, a mis guías, a mis maestros, a los seres de luz que me acompañan, ¿no? Se vuelve como una especie de llamada. Es como si yo, por ejemplo, estuviera agarrando el teléfono y le dijera, Gonza, a ver, échate un mensaje, ¿no? Un poco es lo que hacemos así con los ángeles. Decide tú a quién quieres llamar, ¿no? Trata de concentrarte, trata de calmar como tu mente, porque eso también se vuelve parte de ello. Porque muchas veces, si, por ejemplo, estás corriendo y estás como en un mundo de cosas y quieres dar un mensaje, definitivamente no se va a poder, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú, de pronto, que también se vuelve importante e indispensable? Es decir, yo te quiero dar un mensaje, por ejemplo, a ti, Gonza, que tengo que pedir permiso. Hay que pedirle permiso a la gente que queremos canalizar, ¿no? Una vez que me das tu autorización, yo empiezo a decir, bueno, que no sé, ¿me das permiso, Gonza? Sí, excelente. Empiezo a hacerlo como de forma interior, o si lo quieres repetir, ¿no? Gonzalo, 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 a los ángeles, a los guías, a los maestros. Y trata de inhalar y exhalar, porque acuérdate que la parte de la inhalación es la que inicialmente, con eso se depositó tu alma, ¿no? Y entonces tú te conectas con el espíritu. Entonces trata de calmarte, trata de respirar muy profundamente, trata de inhalar y exhalar. Y simplemente la primera carta, tal cual, ¿no? Si es que ahorita vamos con las estructuras de las posibilidades que podemos hacer, ¿no? Pero una carta, la que te haya salido, esa es. Por más que veas a Gonzalo, la cosa más grande, porque eso también se vuelve bien importante y demás, que a veces los mensajes traen un montón de cosas que no necesariamente corresponden a lo visualmente. Podemos ver a gente, ponle tú, porque somos muy dados, ¿no? Como manos de pronto vemos la imagen y decimos, esta persona no tiene problemas, ¿no? Y luego te hablan como de ciertas cosas como chismosos, ángeles chismosos, ¿no? Y entonces resulta que dices, ¿cómo le voy a decir que esto está pasando con su vida? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Haz la prueba. Ya les pediste permiso, ya les estás diciendo que estás intentando. Haz la prueba. Oye, es que no sé por qué me están diciendo como esto de ti. Y entonces, pero te resuena, ¿no? Porque acuérdate que estás probando. Anticipa, ¿no? Como dicen, discúlpate antes de que venga como esa parte. Entonces, con eso tú puedes ir como ganando confianza. O sea, es lo que yo hice, por ejemplo, en Facebook, en Instagram y demás, que iba probando. Fue, era, era loquísimo. De pronto, ¿cómo, cómo me respondían? Y sí me resuena, y sí me resuena. Y eso va a alimentar, pues, al ego, ¿no? Eso va a alimentar tu, tu confianza en ti. Entonces, pero que se vuelve también bien importante como, como parte del canal. Que tú, como decía la carta, cursos, ¿no? Hablaba de cursos. Capacítate. Aprende, ¿no? Porque si te lo dejas a la mente, ¿qué es lo que sucede? Que entonces, tu propia experiencia, tu propia limitación, se va a ser parte de la no canalización. ¿Por qué? Porque vas a decir, ¿cómo? No sé qué. No estoy probando. Y entonces, quieres como ser ese gran canal, pero no estás como haciendo nada. Es como ir a la escuela. Por ejemplo, quieres estudiar finanzas y quieres agarrar un libro, ¿no? Obviamente, un libro, por supuesto, te va a dar herramientas, pero no te va a dar como todo el aprendizaje de tus dos años o tres años de carrera o la maestría o etcétera. Aprovecha el conocimiento de otros canales, ¿no? Entonces, eso se vuelve bien importante, que tú alimentes por medio de libros, por medio de cursos, por medio de un montón de cosas, para que entonces te vuelvas ese gran canal. Y, sobre todo, practica. Es como si fueras ese contador y nunca has trabajado, pues, evidentemente, declaraciones o lo que quieras hacer, pues, no se te va a dar, ¿no? O, por ejemplo, si quieres ser comunicador y nunca te has presentado y no tienes esta prueba, pues, por supuesto que no. Prueba y error, ¿no? Vámonos con tu mensaje y vamos a hacerlo como todos juntos y los demás, si les das permiso a Gonzalo, que puedan como sentir un poquito de tu energía, ¿no? ¿Qué es esto, no? Viene esta parte de la carta, que aquí hay de por sí ya uno. Ahí te nos trabaste. No, justo en el mensaje. Bueno, paren, paren, que se refresque la imagen y que vuelva Alex con nosotros. La carta era a la justicia. Dice, sí, ahí ya hay varios mensajes debajo. A ver. Vamos. Ah. A mí me ven, ¿no? Sí, ahí está. Ahí salió Alex. Paren que lo volvemos a llamar. Paren, no desesperemos. Justo cuando gritábamos por recibir el mensaje vamos a empezar a analizarlo entre todos. Vamos a ir a eso. Un segundo. Que se vuelva a conectar nuestro querido Alex. Tengo sus preguntas también, así que vamos a ver si llegamos a a responder preguntas del público antes de finalizar. Preguntas que que han hecho aquí, como por ejemplo la diferencia entre Oracle y Tarot o ay, aquí están diciendo que se había pixelado, sí. Bueno. Vamos a esperar a nuestro querido Alex. Y lo vamos a volver a invitar. Ahí estamos. Saludos desde Costa Rica, Clau. Ah, mi oráculo. ¿Quieren saber? Bueno. Paren. Yo tengo, o sea, hoy acá traje dos. Tengo uno que es el oráculo de Gris y Nava. que es este. Bueno, este es el fondo de las cartitas. Esta es la cartita que sacamos recién. Y esta es la tapa. Acá está. Este justo es un oráculo de edición especial. Entonces tiene los bordes dorados. Como que tiene algunas cositas. Luego traje este oráculo que es específicamente de de mediunidad. Es este. Bueno, perdón. Hablando con el cielo. Sí. Sí. Se calentó esta cosa. Bueno. ¿Listo? Listo. Espérame. Porque me tuve que cambiar a un lugar más fresco. Porque si no, esto no va a funcionar. Me dice que a mí no me ven bien. A ver, bueno, espere. Esperen un segundo a que se renueve la conexión. Yo te escucho y te veo bien. Bueno, si querés, continuemos, Alex. ¿Por dónde estábamos? Discúlpame. Entonces estábamos con esta carta. Para todos los que estaban, discúlpenme. Y entonces esta carta trae un mensaje, ¿no? Se los voy a acercar que habla de equilibrio, habla de balance, habla de la verdad y demás. Si tú ves, aquí estás hecho un rey, ¿no? Que no me extraña. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Aquí, por ejemplo, tú ves una balanza. Hay un montón que te va a llamar la atención. Y que, de hecho, no sé si te está llamando también la atención de este color verde que, en tu caso, desde cuándo te anda buscando el arcángel Rafael desde que te fuiste desde acá, ¿no? Y entonces, también está hablando de un montón de cosas. Están un montón, un montón. Para todos los que están ahí, de pronto, si quieren, se les ocurre alguna palabra, algún sentimiento y demás, traten de ponerlo ahí en los textos de esta conversación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí, no? Por ejemplo, lo que te dice es, mira, Gonzalo, ¿no? Te habla el arcángel Miguel, ¿no? Porque aquí me está hablando de pronto esta parte de, obviamente, la práctica te va a dar base al maestro. ¿Qué es lo que te está diciendo el arcángel Miguel? Tú estás buscando un equilibrio, ¿no? Dentro de toda la parte de lo que tú estás queriendo es buscar un equilibrio. Tú en muchas vidas que de hecho me hacen como parte del mensaje de recordar pasado que realmente me cuesta mucho trabajo como recordar los mensajes, pero dicen, ya te habían dicho un poquito que tú en vidas pasadas habías sido como esta parte de esta figura como tan grande, ¿no? Pero ahorita se trata de buscar un equilibrio en el que tú decidiste como experimentarlo desde el cero como en aquella ocasión donde pasaste como muy rápido y fuiste pum, como que lo tenías todo. Y en esta ocasión te dicen como que vas a decidir qué sí y qué no. Y entonces viene esta espada tan grande, ¿no? Del arcángel Miguel también. Y entonces a lo mejor muchos dirían ¿cómo el tarot con el arcángel, con los arcángeles, no? Si no se llevan, si son enemigos, bla, bla, bla. Acuérdense que ustedes deciden a quién le llaman, tienen el libre albedrío y las energías se obedecen a su propia energía. Entonces lo que te dice vas a tener que cortar con un montón de creencias limitantes que no solamente corresponden de esta vida sino de vidas pasadas. Es un trabajo arduo pero sobre todo hay que trabajar mucho con el chakra corazón. ¿Por qué? Porque aquí tienes un tesoro muy oculto, muy muy oculto que también tú mismo lo estás descubriendo y lo vas a descubrir al igual que muchas personas a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que te están diciendo? También, por ejemplo, estaba la presencia del arcángel también, Rafael, ¿no? Que te está cobijando, que te está ayudando a sanar como todos estos improyectos. Pero no solo los tuyos sino hablan del linaje, del linaje, del linaje. Toda y cada una de las personas, por ejemplo, que estuvo en tu familia contribuyó a que tú tuvieras una experiencia de vida mucho más amplia, mucho más rica, mucho más de confianza y demás, ¿no? Tus abuelos y demás vivieron vidas restrictivas, ¿no? Y si nos vamos a los ancestros, a los ancestros, a los ancestros, hoy tú tienes una posición de ventaja. ¿Y qué es lo que hacemos de pronto en esta parte? Porque se asoma un mensaje para ti, pero es un recordatorio en tu casa. Pero para los demás hay que hacer mucha conciencia de que hay que ser agradecidos con la historia, ¿no? Hacer conscientes que tienes una posición privilegiada de estar en Instagram, de estar como en libertad, por ejemplo, las restricciones que vivían todas las mujeres en la antigüedad, ¿no? O nuestros propios papás, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es tanta de pronto la vivencia de las limitaciones, los miedos y demás que vamos como viviendo? Y entonces, pareciera que es nuestra propia existencia. Y entonces, no entendemos que necesitamos como voltearle, ¿no? Es como, ok, estás experimentando todo lo que no eres para entonces poder ubicar qué sí eres. Y entonces, lo que te están diciendo, Gonzalo, hay que cortar con toda parte de esas cadenas limitantes en las que te hacen a lo mejor creer que no puedes, que a lo mejor va a pasar algo malo y demás. Porque dicen, tú nada más necesitas un recordatorio. Cuando te sientas cabizbajo, cuando te sientas como así, como un poquito inquieto, simplemente acuérdate que está la energía del arcángel Rafael contigo custodiando la sanación, no solamente la tuya, sino de toda la expansión que estás llevando, ¿no? No es un equipaje grande, sino simplemente es que tú te estás poniendo una capa casi casi de superhéroe en el que vas a llevar como la sanación, ¿no? ¿Cómo? No a través de que estés como con la gente, sino a través de ser ese medio en el que otras personas estamos haciendo esto. Y eso no te hace más pesado, sino te hace más ligero que subes y subes y subes. El tema es que vas a subir y subir y subir y subir. Y entonces, a lo mejor, la parte del equilibrio que se va a dar como en vidas pasadas es, ¿y tu vida? ¿no? ¿Y dónde está tu vida? Porque para ti es muy importante el tener como este equilibrio del trabajo y demás. ¿Qué es lo que te dicen y el mensaje principal? Justicia. En esta vida, tú le haces justicia a todo ese cúmulo de vidas pasadas en las que venías, te quedaste, no, te quedaste, te quedaste, te quedaste, pero en esta vida, te dicen, vívelo con toda la ligereza del mundo porque lo vas a hacer bien y ten la confianza de que lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, te dicen, acuérdate, la principal, el principal trabajo es no estarte juzgando, juzgando, no te juzgues, no te juzgues, ¿por qué? Porque muchas veces también, y para todos los que nos están viendo, muchas veces, es como dice mi profe, para poder lograr entender quién eres, necesitas incluso traicionar a tu familia, ¿no? ¿Qué significa esto? Traicionar todas las creencias limitantes, traicionar las experiencias de vida, que si, por ejemplo, en mi caso, pues, mi abuelo fue contador, mi papá contador, y entonces ahí voy yo como contador, ¿qué hice? Pues los traicioné, ¿no? ¿Quién les iba a decir que voy a andar contando cuentos, ¿no? A través de la escritura, a través de esto, porque también las meditaciones van como cuentos, ¿no? Entonces, de cierta manera hay una traición hacia la familia sobre esa parte de hacer lo que finalmente no te gusta, ¿no? Dicen, tus procesos, sobre todo los de liberación, no sé por qué están hablando de esto, pero me hace mucho sentido, dicen, todos los procesos de liberación, normalmente los más grandes tardan como 11 meses en suceder, es un número maestro, ¿no? El 11. Entonces, te dicen, tanto a ti como a los demás, en tu caso, Gonzalo, te están como aprovechando para dar mensajes a los demás, pero dicen, este 11, intenciónalo, ¿qué es lo que sucede con los oráculos para ya no extenderme y que vayamos como con preguntas? Con los oráculos, ¿qué sucede? Lo vas a intencionar. Ejemplo, cuando las personas hacen preguntas, que por ejemplo, yo digo, ¿quieres un mensaje general o una pregunta específica? Los oráculos responden hacia esa energía. ¿Cómo? Focalizándote. Y entonces, si te hacen una pregunta, confía, ¿no? Nada más que ahí se asoma mucho el nervio, se asoma mucho lo de cómo le voy a decir, no sé qué, y si no sé qué, y si no puedo, y error. Trata de inhalar, exhalar, y a lo mejor te va a llegar una sola palabra, dos palabras, pero es el perfecto para esa persona en ese momento, tanto de tu experiencia como de la experiencia de la otra persona. Entonces, no sé si hasta aquí quieras como comentar algo, preguntas, o voy como con algunas intenciones de partidas, ¿no? No, no, si querés, si cerremos con las intenciones, y luego si tengo algunas preguntas para hacerte. Ok, excelente. Las intenciones. Acuérdate que todo funciona desde el libre albedrío. Hablan muchos de intención a tu día, y la la y demás, ¿no? Está perfecto. Y es que sí, hay una gran diferencia entre cuando tú te intencionas con toda la energía o no. Y entonces, hay tiradas, por ejemplo, los libros estos de oráculos y demás, te proveen como algunas tiradas, ¿no? Muchos hablan de tres cartas, ¿no? Y entonces te dicen pasado, presente y futuro. Y acuérdate que ese futuro probablemente son posibilidades futuras. ¿Por qué? Porque hay que recordar que tú a diario, a diario en cada minuto haces una selección, una elección de si me muevo para acá, a la izquierda, a la derecha, o si me muevo sobre el bien o si el mal, ¿no? Y entonces acuérdate que es una infinidad, 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 y probablemente te van a mostrar solo una parte de esa posibilidad futura. Y entonces, si tú vas a decir, ah, ok, quiero pasado, presente y futuro, cuando estás sacando Gonzalo, 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 Arcángeles, 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 Chuchito, María Magdalena, a quien tú más confianza le tengas, sacas una carta hacia el pasado, hacia el presente, hacia el futuro, ¿no? Y si tú buscas en internet, porque internet tiene muchísimas cosas, vas a encontrar un montón, un montón de estructuras. Por ejemplo, en el tarot se utiliza mucho la crucelta. ¿Se puede sacar con oráculos? Por supuesto que sí, ¿no? Que te van a decir, ¿cómo? Que no sé qué, lo, la, oye, tú puedes hacer lo que tú quieras. Es tu juego de cierta manera, pero tómatelo con la seriedad, ¿no? Entonces, no te limites. Por ejemplo, entonces, aquí, con esta parte de la intención, acuérdate, antes de hacer la tirada, antes de que saques las cartas, porque, ¿qué nos encanta hacer, ¿no? Casi, casi controlar, y entonces, estoy ahí casi, casi de, ay, bueno, ver el pasado, a ver si me gusta, si no, lo muevo, ¿no? Y eso no, ¿qué te recomendaría? Es, ponlas hacia abajo, para que no andes como, ¿cómo decir? Tendenciando como el mensaje, ponlas hacia abajo, para que tú digas desde antes, o no las veas, volteate, y una así, y una así, y una así, y tampoco, es más, cierra los ojos, trata de inhalar, exhalar, trata de, observas una carta, ve por partes, porque también si las vas abriendo todas, segurito, vas a caer en estos vicios, entonces, abre una por una, quédate leyendo, trata de llevarte esa imagen, hacia adentro, y cierra los ojos, para que lo puedas, darle permiso, ¿por qué? Porque, porque, por ejemplo, me decía Jesús en alguna ocasión, para no ver, perdóname, para ver, es necesario no ver, ¿qué quiere decir? Que intentes no ver lo físico, para ver el interior, ¿no? Para sentir, es necesario no sentir, ¿qué significa? No sientas lo físico, sino siente como el interior, siente lo que te están detonando, pues, de por allá bajito, ¿no? Lo mismo con todos los sentidos, entonces, hay un montón de tiradas, pero, en Google puedes encontrar un montón, un montón, un montón de tiradas, González, ahora sí. Gracias, 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 a ver, preguntas varias, de la gente, y también algunas que fui apuntando por aquí, primero, cuando vos, eh, comenzás a canalizar, que, que, bueno, explicás esto de interpretar la carta, ver los colores, las emociones, sensaciones en el cuerpo, etcétera, hasta ahí voy bien, pero luego, recién cuando vos me hiciste la canalización a mí, empezás a decir cosas, que yo digo, ¿de dónde sale? ¿Cómo voy a ser yo, o la gente, para tener esa práctica, ¿no? Como para, entiendo que sí que es práctica, pero, ¿qué nos podés recomendar como para, que empiece a fluir un poco más ese canal? Porque siento que, no sé, en un momento me hablaste, ¿no? Del Chakra Corazón, por ejemplo, y yo digo, ¿dónde lo, dónde, ¿dónde aparece eso? ¿Dónde aparece eso, ¿no? ¿Cómo, cómo me va a bajar eso? Lo pregunto porque siento que a muchos les puede pasar, ¿no? Como decir, bueno, ok, interpreto esto y, pero veo que a Alex le sale mucho más de lo que aparece en la carta y cómo, ¿no? Claro, es que sí es práctica, ¿no? Sí es esta parte en la que vas a ir como nutriendo. Voy a regresar como a esta carta, ¿no? ¿A mí qué me hicieron ver? O sea, de pronto yo estaba como desorbitando los ojos y de pronto me llamó la atención esta parte de ti, ¿no? No hay nada, si tú ves, no hay nada, que justo es lo que dijiste, ¿y de dónde sacó eso, ¿no? Y es que hay ciertas ocasiones en las que, que tú vas a estar como así y te va a llamar la atención. Es un poco lo que explicaba en este sentido de estas, bueno, en mi caso, ¿no? Estoy tratando de como de escuchar como hacia el interior, que podría cerrar los ojos, pero ya como que algo hace que no lo haga, ¿no? Y entonces volteo como hacia lo físico y luego, luego me llama la atención como esa área de la carta, ¿no? Que acuérdate que, bueno, más bien, una de las cosas que sucede es que, por ejemplo, estas cartas cuando son como tan humanizadas, pues este representa a Gonzalo, ¿no? es como una especie de Domi, no me acuerdo cómo se llama el otro concepto, pero esto representa a Gonzalo, y entonces a lo mejor te van a estar poniendo, haciendo poner la atención en la mano, en algún color, o en la, esta parte de la barrera, ¿no? Que por ejemplo dicen en el tarot, esto simboliza las piernas, ¿no? Y que hay acá adentro, ¿no? La transmutación, están como, como esta parte de, de, pues como esta túnica que está detrás de esto, que representa también el, pues, pues este, como lo femenino, ¿no? Y entonces Gonzalo es como la expresión de, de ese contacto como con lo femenino, de mamá y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que hay que poner como mucha atención, y dejar como fluir hacia donde te vivían, ¿no? Porque muchas veces vas a decir, que, que me sucedía al principio, ok, pues estoy viendo un color morado, ¿no? Y vas a tener un montón de colores en tu casa, por eso voy a hablar un poquito de, de este, o hasta el mundo tu oráculo, es decir, vas a ir caminando en la calle, y vas a encontrarte un color morado, ¿no? Y tú ya estudiaste o escuchaste que, el color morado está representado con el arcángel Zadkiel, de la transmutación, o con el maestro Jesús, o con San Germán, ¿no? Y entonces tú vas a decir, no, pero pues es que ya me lo sé, ¿no? O sea, no hay como mensaje. Y ese es un ego, ese es un ego que te está diciendo, no hay un mensaje ahí, y sí, sí, porque tampoco es que vaya a venir el arcángel Miguel, él te diga, a ver, aquí está tu mensaje, pum, ¿no? Es porque esto, 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 esto y el otro, sino que te van a estar como, como desde la sorpresa, un poco como lo que nos pasó con la pizza, ¿no? Ah, este, así, como construcciones que, que de pronto, tú ves que es verde, ¿no? De pronto alguien dice, ah, pero el arcángel Rafael es el verde, ¿no? Y entonces, pum, se expresa como el mensaje. Es práctica, de cierta manera es práctica en estos primeros acercamientos. Lo que yo te sugiero, Para todos los que están ahí, escribe, ¿no? Si tienes esta carta, por ejemplo, y la pones enfrente, trata de escribir, que es como la parte de esta escritura automática, ¿no? Y entonces pones el nombre de Gonzalo, pones su fecha de nacimiento, y entonces ves la carta. Y todo lo que te llame la atención, si ves como los gestos que, que tiene, por ejemplo, en esta carta, si ves, por ejemplo, la corona, o algo que te llame la atención, vas a escribir. Pero también se vale como decirles, no te entiendo, explícame un poquito más, y entonces deja reaccionar a tu cuerpo, para que te llegue otra emoción, para que te llegue algún olor, para que te llegue alguna otra cosa, y entonces permitas. Y trata de practicar con otras personas, y también pierde la expectativa, porque eso es cego, ¿no? Trata de perder como esa expectativa, de que te va a llegar un mensaje fluido, en el que, por ejemplo, pasa mucho en estos cursos, donde dices, que no me llegó lo que, como le llega a ella, que le llega un mensaje estructurado, pero sí sentí esto, sí sentí esto, sí sentí esto, pero no me llegó nada, ¿no? Y entonces dices, es que sí te llegó, pero si tú mismo lo estás descalificando, si tú mismo te estás lastimando, porque imagínate, que si yo le dijera, por ejemplo, a algunos, a algunos, no, pues no te llegó nada, si lo estás haciendo súper mal, dirías, oye, qué objeto es el maestro, ¿no? Pero qué objeto es el maestro tú mismo, que si te permites decir, no me llegó nada, porque lo único que me llegó fue que me sentí como triste, pero también me sentí no sé qué, pero me sentí, me sentí, me sentí, me sentí, pero no me llegó nada como lo que le llegó a David, por ejemplo, ¿no? Uy, está cañón lo que nosotros nos hacemos desde el ego, cómo esa descalificación se permite. Entonces, mi sugerencia es, trata de escribir cualquier emoción, cualquier olor, cualquier cosa que te esté llegando, en el cuaderno. Y después, intenta hilar, ¿no? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué idea formarías? ¿Por qué? Acuérdate que te están utilizando a ti, por ejemplo, ayer me decía una chica, gracias por prestarte, como ese canal, ¿no? Gracias por prestar a tu propio cuerpo para poder llevar los mensajes. Y es que sí. ¿Qué representan para ti? Porque eres ese intérprete del mensaje. ¿Qué representan a ti, en ti, todos esos mensajes, todas esas palabras? ¿Qué quiere decir para ti? Porque al final tú eres el intérprete de ese mensaje. No sé si estoy contestando. Sí, totalmente, totalmente. También siento que hay una sensibilidad con respecto a las señales, y que en esa sensibilidad entra el ego muy fácil, ¿no? Por ejemplo, vos decías, estoy viendo la carta, tengo atención en la parte chakra corazón, pero, digo, es como algo muy sensible eso, como que siento que es un segundo, ¿no? Como que si lo dejas pasar, o ahí entra la mente como de, bueno, pero también acá, pero también, uy, pero, y te perdés, como, siento que es como muy rápido, y, sí, y tenemos que, como que si se interfiere la mente muy, también, a la misma velocidad, es como que, se genera medio ahí un caos. No sé, digo desde la inexperiencia, no estoy preguntando desde, desde el comienzo. Claro, es que ahí se vuelve importante la respiración, ¿no? Calmarnos. ¿Qué es lo que sucede? Y también trataba como de explicarlo, pero qué bueno que lo preguntas de esta manera. Cuando pasa con nosotros mismos, ¿no? A veces vivimos como, estamos tan acelerados, que no nos permitimos escuchar al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a meditaciones, que me ha pasado, no me dolía la garganta, y dicen allá arriba, es que si ya te, y si si ya te dolía desde hace rato, pero no te habías perdido, permitido como al menos sentirlo, ¿no? Bajar y calmar, y entonces sentir que te dolía el cuerpo, y tú, de plano, no lo habías como concientizado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las canalizaciones? Si lo quieres hacer rápido, y ta, ta, pues no va a funcionar, ¿no? Porque ahí está un ego de, a ver, soy el mejor canalizador, y pum, 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 ¿no? Güey, cálmate. Trata de inhalar y exhalar, trata de llevarte hacia adentro, trata de, que es ir adentro, escuchar a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma, en un estado tranquilo, porque, por ejemplo, ¿qué te dicen? Antes de tomar una decisión, aquietate, ¿no? Claro, lo mismo para esto, trata de bajar como ese estrés, ¿no? y trata de identificar ese primer estímulo, por ejemplo, en los exámenes, ¿sabías la respuesta? Pero de pronto, ay, no, pero ¿cómo lo voy a saber? Pero no sé qué, bla, 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 güey, la cagas y escoges otra cosa que ya la sabías. Lo mismo con los oráculos. Esa primera palabra, esa primera expresión en la que te hacen ver la muñeca en esa imagen, esa es la correcta. Todo lo que siga después del proceso mental en el que no, pero a ver, ¿cómo nada más la muñeca? ¿Por qué no el pie? Eso ya es mente. Entonces, hay que responder ese primer estímulo, ese es el chido, como digo, ¿no? De 10. Y luego, siento que, bueno, cada uno crea su propio lenguaje, ¿no? Como que siento que después eso se empieza a agilizar con la práctica en esto, ¿no? Como, por ejemplo, yo miro la carta y, bueno, cuando, donde tengo atención y me genera una emoción, yo ya sé que va por ahí. O como que cada uno va conectando y va encontrando la forma propia, ¿no? su propio librito de calizar a través de un oráculo. Sí, ahí sabes que también te, me parece fabuloso también recordar que, yo lo que hago es, a veces sí leo la carta completamente, no descarto el mensaje que viene en la carta, porque muchas veces dicen, ¿no? He escuchado que dicen, no, un buen canalizador no lee lo que dice, pero, también te estás perdiendo de algún mensaje como importante que ya venía en la carta. Hay veces en las cosas que, por ejemplo, me dicen, lee el texto completo, y yo, ok, ¿no? Como que sientes, cuando me digo me dicen, acuérdense, hay que romper un poquito la expectativa, cuando me dicen a mí, es como que algo me hace sentir que tengo que leer como el mensaje, porque luego también esa expectativa de le están diciendo, están imaginando que está aquí alguien diciéndolo, y es que no, es como una especie de intuición en la que te hacen como voltear a ver, ¿no? En la que te hacen como decir, y si lo haces de esta manera, y si sacas ahora una tirada de tres cartas, presente, pasado y futuro, ¿no? Esa, esa como voz interior que de pronto te hace como reaccionar de alguna manera, eso es cuando me dicen, y cuando te dicen también te dicen a través de sensaciones corporales, te dicen a través de emociones, te dicen a través de ideas nuevas, te dicen a través de identificar ciertas cosas, y eso se vuelve como parte del me dicen, y muchos canalizadores a veces no sabemos cómo expresarlo, o se queda ahí, o decimos, no, pues cómo le voy a decir, ¿no? ¿Para qué le revelo como estos secretos? Bien, bueno, vamos con algunas preguntas de la gente que nos queda poco tiempo, y quiero como vamos medio ping pong, porque son preguntas interesantes. Antes de decirle que a Alex lo encuentran en Alex Canaliza, también me preguntaban por aquí a Alex, a ver si, ¿para qué la voy a encontrar? La voy a encontrar la pregunta. Acá, Mirna, dice Alex, ¿para cuándo un curso de tarot y o oráculos? ¿Tenés algo de esto? ¿O en qué estás hoy? Sí, justo ayer estaba calendarizando mi calendario de señora, que tú bien lo conoces, el de ángeles, y tengo un diploma de sanación angélica que dura ocho meses, que está preparado para el 30 de junio, el de registros akáshicos, que es para el 23 de junio, el de péndulo, que es para el 1 de julio, y el de oráculos, lo voy a sacar para el 16 de julio. De todas formas, lo voy a publicar ahí en Instagram, para que quien se interese, está. En todos ellos, hay una canalización con un medio diferente, ¿no? Porque cada una de estas herramientas te da una canalización distinta. Entonces, llamas a guías distintos. Entonces, son esas como las fechas. Bárbaro. Buenísimo. Gracias por compartirlo. Ya saben que en la descripción yo siempre les dejo toda la info. Pregunta aquí, Meli, dice, ¿es normal sentir más conexión con algún oráculo que con otro? Sí, de hecho, es como en Harry Potter, ¿no? Que de pronto dicen, la varita te escogen. Lo mismo, lo mismito. El oráculo te escoge. Es como, también como cuando vas a escoger un péndulo. Es como algo te llama la atención y de pronto hay un montón, pero alguien, algo, algo está brillando más, algo, el color te está llamando. Lo mismo pasa con los oráculos. Es como, te sientes como atrapado, como esto, ¿no? O sea, si tú pones, por ejemplo, hay versiones de Ryder, en el caso del tarot, y dices, ay, ¿cuál? Es como esa sensación de amor. Es como cuando te enamoras, ¿no? Cuando vas a la calle y dices, ay, a ver, literal con ello. Ahora, por ejemplo, oráculos hay un montón, un montón de variaciones de ángeles, de gatitos, de lo que quieras hay para darle, ¿no? El que te llame la atención porque cada uno de ellos, a pesar de que tú digas, bueno, si es de gatitos, no, no voy a escuchar a los ángeles. No, sí, sí, sí puedes, ¿no? Bien. O sea, no lo, no lo, no lo limites, ¿no? Bien, a ver, Evo, dice, ¿cómo trabajo en la inseguridad para empezar a hacer lecturas y cobrar al inicio? Yo te diría que primero trataras de preguntar cuántas sesiones vas a dar como de práctica, ¿no? Lo que yo hacía, te lo voy a contar desde mi experiencia, yo lo que hacía que llegó de la nada es porque de cierta manera yo no necesitaba en ese entonces como cobrar, lo hacía como por el gusto, era una satisfacción para mí de pronto recibir como esta parte. Y entonces practicaba mucho haciendo lives en Facebook y entonces ahí se me hacía más difícil porque no tenía como retro más que hasta que me respondía. Y entonces era bien padre porque yo me conectaba a una hora y entonces ponía el nombre o ponían el nombre y yo lo practicaba y lo practicaba y lo practicaba y lo practicaba. Y también con, ¿sabes qué me pasaba con amigos y con familia? Que yo mismo me decía, es que ya los conozco, ¿no? Y soy como muy observador y casi casi que me siento psicólogo. Entonces de pronto decía, necesito gente nueva. Y entonces les decía a mis amigos, oigan, no sean malos, estoy haciendo esto, ¿creen que me puedan ayudar a traerme gente? ¿No? A decirles que les voy a mandar un mensaje de ángeles y demás con, porque ya estaba estudiando lo de ángeles. Entonces yo practicaba mucho, 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 a lo mejor no todo el tiempo porque, o más bien lo que hacía saliendo del trabajo, ya tenía como mi lista de personas, un número de teléfono y entonces les mandaba el audio con los mensajes, ¿no? Porque a mí el tema de la escritura, por mi poco tiempo, lo que hacía es mejor grabar el audio, ¿no? Y entonces lo practicaba y lo practicaba y siempre les pedía que por favor me retroalimentaran, porque para mí era importante el saber qué pasaba del otro lado. Y también hay que abrir la mente en el que a lo mejor te va a llegar gente que no quiera ser sanada, ¿no? Y entonces eso no tiene nada que ver contigo, pero también tiene una experiencia para ti de soltar y de entender que no es que lo hayas hecho mal, sino que no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado, no puedes sanar a quien no quiere ser sanado, ¿no? Porque a lo mejor van a obligar, ejemplo, rapidísimo, yo digo, no manches, Gonzalo, qué cañón está con la parte de los mensajes, mamá, tienes que ir con Gonzalo, por favor, es más, ya te saqué la cita, y ni siquiera le dejaste a tu mamá decidir si lo quería, no, pero ahí está tu mamá con Gonzalo y tu mamá, pues no sé, ¿no? Pues no llegó porque quisiera, entonces eso también se vuelve bien importante decírselo a la banda, ¿no? A la gente que llega como por consecuencia de alguien más, ¿no? Total, total, qué importante ese punto, y tengo una pregunta más interesante que es de Rodríguez, no sabemos el nombre, dice, chicos, es más fácil interpretar oráculo o tarot. Es que en el tema del tarot te digo, hay una estructura arquetípica y está voladísimo, que se vuelve importante, o sea, es que lleva muchísimos años el tarot, yo no tengo como toda la historia, pero es que lleva muchos, pero es que lleva muchos, 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 muchos años, y entonces hay un montón de canalizadores que han sacado un montón de libros y puedes encontrar unas maravillas, a diferencia de, por ejemplo, el de Gris y Nava, ¿cuánto lleva? ¿no? Lleva, si no mal recuerdo, está desde 2016, algo así, o no sé, la verdad es que no tengo mucho, pero no lleva tanto, entonces, y nadie ha sacado otro libro, más que el que viene como ahí, es como si en este momento, en este punto, todos nos volviéramos fanáticos de este oráculo de Gris, y entonces yo dijera, a ver, voy a estudiar, y tiene este color, representa esta carta y demás, eso sucede con el tarot, ¿no? Han sacado libros y libros y libros que, obviamente, mientras tú alimentes el conocimiento de tu canal, es como, es como, como leer un montón de libros, ¿no? Un montón, un montón de cosas, haces que tu canal se nutra, ¿no? El canal mental se nutra, y entonces puedas dar canalizaciones mucho más profundas, que eso también me gustaría decirlo, a veces quieren ser canales, o queremos ser canales, y entonces, pues que me llegue todo, ¿no? Desde el universo, güey, y si te llegan los estelares, y te están hablando de dimensiones y demás, y tú, ni siquiera sabes ni qué se refiere a dimensiones, no has escuchado despertando como saludos especialistas, güey, ¿qué vas a entender? ¿no? Entonces, es bien importante que tú alimentes ese canal para que entiendas, porque no te van a hablar, es como, ok, todos los españoles y los ángeles a lo mejor hablan inglés, pues no te vas a entender, no te van a dar algo para lo que no estás preparado. Entonces, mientras tú más estés preparado, mientras tú más aprendas, te nutras y demás, pues entonces tu canal, incluso la parte del vocabulario, ¿no? Güey, si estudias, pues entonces vas a tener más herramientas para poderte comunicar. Si te estudias a ti mismo, que esto también se vuelve bien importante, si te concientizas, ¿qué significa el dolor de mano? Biodescodificación, si empiezas como a escucharte a ti, también tu propio cuerpo, también tus propias emociones, también todas tus limitaciones se van a convertir como en parte del mensaje hacia los otros. Entonces, qué importante es que tú te alimentes de muchísimas maneras. Me encanta. Hay gente en el chat hablando mucho. Katy dice, Alex es un gran sensei, tan natural y sincero, le recomiendo, hagan un curso con él. Me encanta. Me encanta que haya gente que ya haya experimentado también contigo, Alex, y hable tan lindo. Bueno, hermoso el directo de hoy, me encantó. Creo que aprendimos un montón, que nos llevamos un montón de anotaciones y apuntes para practicar también luego en casa. Gracias por tu tiempo, como siempre. Recuerden que Alex lo encuentran como Alex Canaliza en Instagram. En la descripción del video les dejo toda la información. Y bueno, Alex, darte la palabra para que también te puedas despedir y hacernos llegar ahí una reflexión final. Claro, pues muchas gracias. Es eso, haz un compromiso contigo, porque también recuerda que al sanar, sanas. ¿Qué quiere decir eso? Esa carta que de hecho creo que viene incluido en el de Grisi. ¿Qué significa? Que conforme, por ejemplo, si tú haces canalizaciones, muchos de los mensajes que vas a dar te van a resonar, ¿no? A lo mejor vivencias de papás, a lo mejor vivencias o de polaridad distinta, pero algo siempre te llevas. O que te nutra el corazón y te expande el corazón, pero siempre te llevas algo. Entonces ese mensaje es al sanar sanas. O por ejemplo, esto que hace Gonzalo, está sanando un montón de gente. ¿Creen que no se lleva mensajes? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, qué importante es esta parte de ofrecer sanación de la manera que tú quieras. Los médicos, bla, 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 etcétera. ¿Qué es lo que te dicen? Para poder desarrollar la intuición. Es necesario que tú vuelques como toda tu experiencia, toda tu experiencia de vida, que le des como un cambio, que tú trates de romper como estas estructuras mentales. Te están invitando justamente a utilizar como esta parte del desarrollo de la intuición. Y tienen razón. O sea, porque, no sé por qué está saliendo esto, pero te están invitando como a que, a lo mejor, si lo traes en la mente, hagas un curso de tarot. Pero, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Cómprate un tarot. Ya llegará el curso. O sea, lo primero es cómpratelo, porque seguro vas a extraer en la mente de, güey, tengo que, tengo que, tengo que. Con eso, y aparte, es padrísimo. Hay tarots divinos y lo mismo, de gatitos, de ángeles, de unicornios, de duendes, de hadas. Cómpratelo. El que más te vibre. Y después, busca, 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 a lo mejor a través de un libro, después a través de un curso, pero, hazlo. ¿Por qué, porque el tarot se vuelve también bien importante? Porque te da un autoconocimiento muy grande, muy, muy grande de ti. Esa me traía como, como en la mira, que no me lo esperaba, pero te dicen, ¿qué es lo que sucede? Que, que también con esta parte de, de este autoestudio, lo que te invitan, y que te recuerdan, es que toda esta parte del acercamiento contigo, esta unidad que de pronto nos dicen, somos hermanos, y abraza a todos los demás, y bla, bla, y comunidad a todos, está padrísimo, sí. Pero entonces, muchas veces, el malentendimiento nos lleva a que nosotros pongamos más atención en los demás, que nosotros mismos. ¿Qué es lo que te están diciendo? Un poco, esta parte del despertar, no es que conlleve una soledad, sino lleva una introspección tan profunda, que, si bien es cierto que es muy interesante conocer el mundo exterior, y las personas, se te va a hacer adictivo, el estarte conociendo, el llevarte a ese viaje interior, para tu transformación. Pero el tema, es que se asoman un montón de miedos, si tú de pronto no estás tomando algún curso, ya sea de ángeles, de tarot, de reiki, de péndulo, o de lo que quieras que te lleve como a la evolución, porque, el gran punto de todo esto, el gran punto de la unidad, es que cada una de las cosas que se hablan en este espacio, tienen relación con ese viaje interior. Entonces, que se te vuelva fascinante, ¿por qué lo bloqueamos a veces? Es porque simplemente no queremos ver esas capas y capas y capas y capas, porque lo profundo probablemente nos traiga esos recuerdos de dolor, esas noches oscuras. Pero lo que te dicen, recuerda que siempre va a haber luz, y que lo que estás haciendo tú, es concientizarte, traer a la conciencia aquello que hay que sanar, en ese adulto responsable de ese niño interior herido. ¿Para qué? Para que entonces te puedas ver en libertad, y rompas esas cadenas energéticas de lo negativo, y entonces seas leal con tu familia, para llevarte a la transformación en tu alma. Don Mike, ese es por acá mi querido Miguel, hasta aquí Miguel. Lindo. Bueno, Alex, me encanta que cerremos con esta canalización, este mensaje para todos los presentes. Nuevamente, gracias en serio por tu tiempo, por compartir con nosotros. Que tengas un hermoso día. A la gente los invito a conectar también con Alex, y si tienen dudas, dejarlas en los comentarios. Alex, gracias en serio. Gracias a todos, muchas gracias Gonzalo. Adiós Alex, hasta la próxima, abrazo grande. Amigos, muchas, muchas gracias también a ustedes por estar aquí con nosotros. Recuerden que colaboran mucho, a que esta información se expanda, con un me gusta, con un comentario, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, de Instagram, también estamos en TikTok, y si quieren compartir este video, también va a servir de mucho. Quiero agradecer especialmente a Carlín, a Ubaldo y a Maite, que son parte de Patreon, que es el espacio mediante el cual colaboran también con la comunidad, así que un beso enorme para ellos, que todos los meses colaboran también con la comunidad, para que esto sea posible. Gracias Alex por acompañarnos una vez más, como siempre en estos encuentros. Si tienen dudas o comentarios, los pueden dejar ahí debajo en los comentarios, para que Alex pueda respondernos un poco a nosotros. Gracias en serio por estar ahí del otro lado, nos vemos prontito, prontito. Recuerden suscribirse a Telegram, y a nuestro newsletter, porque tengo información importante para la mesa. Abrazo enorme amigos, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video